Bueno, obviamente los estilos de vida cambian. Ayer hablábamos de la exigencia en los deportistas, no solamente en los deportistas profesionales, sino también en los amateurs o cualquier persona que, después de un día exigida por el trabajo, por el estrés, por la tensión, por lo que fuera, va y se mete en una cancha de fútbol. De fútbol, a correr o a nadar o algo que sea. Claro, hoy el tema es la hipertensión arterial, algo de lo que se conoce mucho más ahora que antes, por suerte, y también se hace mucho más sobre la prevención. Por eso, invitamos hoy a Daniel Piscor, él es el presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Le agradecemos que haya venido esta mañana aquí. Muchas gracias, Nuria y Hernán, por la invitación. Es para mí un gusto poder compartir este desayuno con ustedes. Hernán decía hace un ratito, conocemos más hoy, sabemos de más casos porque hoy se conoce más sobre el tema. Sí, la verdad es que con el avance de las ciencias, la investigación, el progreso, cada vez conocemos más, estamos contando cada vez con más herramientas y más posibilidades de ayudar a la población en esta enfermedad que es la que más frecuentemente se presenta en el mundo occidental. Obesidad e hipertensión arterial son las dos enfermedades con mayor frecuencia, mayor prevalencia en la sociedad. Y pasaba antes que quizás no tenías idea de que a mucha gente le podía suceder eso, no sabía que le sucedía, le podía hasta, bueno, tener un ataque de presión justamente, no sabía qué era y pasaba y quizás se decía que era otra cosa. Y hoy sí está mucho más identificado y por eso se sabe más. Sí, de todas maneras tenemos que remarcar que no se sabe todo lo que nosotros quisiéramos. Vamos a hacer un cálculo que en Argentina hay 8 millones de hipertensos adultos. De los 8 millones solo tienen hecho el diagnóstico del 25 al 30%. Es decir que de esos 8 millones de personas hay 6 millones que no saben y están caminando por la calle porque no se mide en la presión. Entonces acá tenemos que remarcar algo muy importante. La única manera de hacer el diagnóstico de hipertensión arterial es midiéndose la presión arterial. No hay otra forma. Entonces o usted va a un médico o se compra un aparatito o va a una farmacia y se mide la presión arterial. No sistemáticamente, o sí. Para alguien que no tiene un episodio de... Con que se mida una vez al año es suficiente. No hace falta más que una vez al año medirse. Si se diagnostica hipertensión, en ese caso sí, los controles son más frecuentes, hay que ir al médico de cabecera, al médico de familia o al especialista más frecuentemente. Pero una persona normal que está en la calle, con que se mida una vez al año la presión es suficiente para saber. Lo mismo que cuando uno se hace análisis. Los análisis, para una persona que no tiene problemas, son una vez al año. Claro. Cuando en un análisis aparece algo anormal, ahí empiezan los controles más frecuentes. Pero lo que le pedimos a la población es que por lo menos una vez al año se mida la presión. ¿Los médicos lo hacen? Los médicos de adultos... ¿Está como rutinario el medir la presión siempre? El médico de adulto debe medir rutinariamente la presión arterial. Lo que nosotros instamos es que, digamos, la hipertensión arterial es una enfermedad tan difundida que no la puede atender el especialista. Porque no hay suficiente cantidad de especialistas para atender 8 millones de pacientes potenciales. Entonces, el médico de primer nivel de atención de la salud, el médico generalista, el médico de familia, el clínico, el ginecólogo, que es el clínico de la mujer, que son la primera línea de atención de la mayoría de la población, son los que fundamentalmente deberían medir la presión, reconocer la enfermedad y hacer el diagnóstico. Y tratarla, porque en realidad la hipertensión arterial es una enfermedad que se atiende en el primer nivel de la salud. Solo los casos complejos, los casos complicados, debe atenderlos el especialista. Los otros debe atenderlos el médico de primer nivel que atiende al paciente. Doctor, usted recién mencionaba hipertensión y obesidad. ¿No siempre van relacionadas o sí? No siempre van relacionadas, pero la relación entre ambas es muy fuerte. Generalmente cuando hay obesidad hay hipertensión, no siempre que hay hipertensión hay obesidad. En realidad yo diría que muchas veces que hay obesidad hay hipertensión, porque el sobrepeso y la obesidad inducen aumento de las cifras de presión arterial. Pero la hipertensión arterial no induce obesidad, o sea que la obesidad en sí misma es un factor de riesgo para el desarrollo de hipertensión arterial. Pero hay países como Japón o China que la población es delgada y sin embargo tienen hipertensión. Tienen menos hipertensión que en otros países occidentales, pero tienen. Por lo tanto, digamos, no es una condición por la cual una persona delgada no tiene hipertensión. Las personas delgadas también tienen hipertensión, pero el sobrepeso y la obesidad incrementan la probabilidad de tener hipertensión. Sí, la leyenda dice todo lo contrario, ¿no? Digo, el mito popular es que es el obeso el que más problemas tiene de eso. No, no, es así. No, digo, pero hay como que en Aguas no tenés problemas, sos flaquito, no tenés problemas. Hay como una... deslindar esa situación, decir, vos no vas a tener problemas de eso y podés tenerlo igual. Totalmente, hay gente con peso normal que es diabética, hay gente con peso normal que tiene problemas de colesterol y hay gente con peso normal que tiene hipertensión arterial. ¿Y eso se instaló alguna vez que no? No, no, bueno, digamos, a veces los mitos populares son una cosa y el conocimiento científico es otro. Es cierto que los obesos tienen entre dos y dos y media veces más posibilidad de desarrollar hipertensión que los delgados, pero los delgados, las personas con peso normal también pueden tener hipertensión y también pueden tener trastornos metabólicos. ¿Qué pasa, doctor, con los chicos? Hablamos de eso en la previa. ¿No está incluido en la rutina del control de un niño? No sé qué pasa en los neonatos cuando están recién nacidos, pero tampoco en el control pediátrico la toma de presión. Sí, nosotros recomendamos muy fuertemente, muy fuertemente, que en los consultorios de pediatría y adolescencia se controle también la presión arterial porque existe hipertensión arterial en niños y adolescentes. La sociedad auspició dos estudios, uno efectuado en la localidad de Batán y otro efectuado en la localidad de Ignacia Vela, de la provincia de Buenos Aires. En uno, la frecuencia, la prevalencia de hipertensión arterial en niños y adolescentes fue del 5%, es decir que en una de esas localidades, en uno de cada 20 niños o adolescentes, era hipertenso y en el estudio de Batán la prevalencia de hipertensión arterial fue del 10%. Esto quiere decir que uno de cada 10 adolescentes se detectó con hipertensión arterial. ¿Que no tiene que ver siempre con el factor genético o sí? Es más frecuente que hijos de padres hipertensos sean hipertensos, es un factor de riesgo. Y la alimentación es... Y la otra variable es justamente esa, hubo significativamente mayor frecuencia de obesidad y sobrepeso en los chicos hipertensos. O sea, que debemos prestar especial atención a los hijos de hipertensos y a los chicos con sobrepeso y obesidad. Por eso una de las cosas que marcamos fuertemente es la necesidad de kioscos saludables en los colegios. Claro, sí. Donde no exista solo el sándwich de fiambres o la media luna o el alfajor, sino que exista la posibilidad de comer en el kiosco del colegio una fruta, un yogur. Es decir, por eso es muy importante desde la infancia y la adolescencia instalar la conducta de una alimentación saludable. Y el kiosco saludable en el colegio es muy importante. Doctor, ¿ayudan estos programas de sacar la sal de la mesa hoy vigentes en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo? La intención es traerlos a Capital o por lo menos reducir la cantidad de gramos de sal que hay en los sobrecitos que se ponen en las mesas de los restaurantes. ¿Ayuda esto? Nosotros creemos que sí. Que a la gente tenga que hacer un trabajo ir a pedir la sal al mostrador. Nosotros creemos que sí. De hecho, la Sociedad Argentina de Hipertensión ha participado de la firma de muchos de estos convenios y ha estimulado el desarrollo de estos convenios. En realidad hay varios. Uno es con la Asociación de Panaderos de la República Argentina. En este momento hay 6.000 panaderías que adoptaron este proyecto, que consiste en reducir en 100 gramos el contenido de sodio por cada 50 kilos de harina. De modo tal que hay panaderías en la República Argentina que están manufacturando productos de panadería y confitería con menos contenido de sodio. Y ustedes pueden entrar a esas panaderías y a la entrada ver un cartel que dice, esta panadería está adherida a este programa. Y lo mismo con la sal sin sodio, digamos. Entonces con menos sodio también. Exactamente. Después, por ejemplo, el año pasado, entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y la COPAL, se firmó un convenio de reducción voluntaria y progresiva del contenido de sodio en los alimentos manufacturados. Tenemos 17 empresas argentinas productoras de alimentos, van a desarrollar en los próximos dos años una reducción progresiva del contenido de sodio entre el 6 y el 17%. Y está esta ley en la provincia de Buenos Aires, en la cual nosotros también tuvimos participación, por la cual en los lugares de venta pública de alimentos no se puede ofrecer en la mesa sodio, o sea, sal. El cliente puede consumirlo, pero solicitarlo. Y lo único que se puede presentar en la mesa es productos sin mil sal, sin contenido en sodio. Y les adelanto que ahora el 17 de mayo, que es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, se va a desarrollar una extensión, por ahí el Ministerio se va a querer enojar conmigo porque estoy comentando esto, pero se va a hacer una extensión del programa de reducción voluntaria del contenido de sal. Va a haber nuevas empresas que van a sumar. Doctor Piscos, gracias por haber venido. Gracias a ustedes.